Oribe Peralta se convirtió en el bombazo del mercado de verano tras confirmarse su llegada a Chivas, y Jorge Vergara pudo hacer realidad su sueño de tener entre sus filas al delantero mexicano. Y es que desde su paso por Jaguares en 2009, el dueño del rebaño se declaró un fiel admirador del cepillo, quien dio sus primeros pasos a nivel profesional justamente con Guadalajara. Pero tras la compra-venta del equipo en 2002, Oribe decidió buscar una mayor estabilidad. Sus más de 150 goles en primera división, aunado a su experiencia en liguillas al sumar 90 partidos disputados, tiene ilusionado a Guadalajara, quien apostó por el mejor jugador mexicano de los últimos 10 años, y confía en que su experiencia y contundencia dentro del área serán claves para olvidarse de los problemas del descenso. Cabe recordar que Oribe reforzó a Chivas en 2005 para jugar la Copa Libertadores, en la que disputó cuatro partidos sin lograr anotar. El ex delantero de las Águilas firmará un contrato por dos años con un sueldo mucho más atractivo del que percibía en Coapa. El hermoso deja a la América tras cinco años donde logró dos títulos en el Apertura 2014 y Apertura 2018, la Copa MX en el Apertura 2019, además de la Conca Champions en 2015 y 2016. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.